El señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches chicos. Bienvenidos a La Pista. Bueno, primero quiero decirte que lo más lindo que pasó es que tu mamá está acá, estuvo acá y siempre va a estar. Pase lo que pase. Simplemente es transitar este momento. Y quiero decirte que tenés una fortaleza increíble, que sos un gran tipo. Perdí mi teléfono y no te podía llamar, así que por eso no pude darte el pésame. Y la pareja creo que tiene una cosa de puesta impresionante. Creo que es un show todo el tiempo. Cada vez que hacemos una presentación creo que es algo distinto. Y una pareja de virtuosos, muy difícil. Pero hoy tengo que... Me tiro por la emoción, porque estamos viviendo cosas parecidas y simplemente hay que tener fuerza. para sanar. Sea en el estado que uno esté. Pareja número uno. Gracias. Señores, el voto también para Gabo Sandivaras y Flor de la B. Están dos a cero.